Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal, su canal, nuestro canal. Muchas, muchas gracias a todos los nuevos, a los que me mandan mensajes. Ya saben que me encanta leerlos y gracias nuevamente por estar aquí conmigo. Si tú ya eres parte de este canal, sabes perfecto que soy una señora que le gustan los accesorios. Y uno de mis accesorios favoritos, pues son los lentes. Y pues bueno, ahorita ya no estamos tanto para usar lente porque pues ya estamos en época de lluvias, el sol ya se esconde más. Entonces, pero bueno, a veces hay unos lentes más claritos que ahorita les voy a enseñar unos que me compré. Donde pues ya no es necesario tanto para el sol, pero sí para cuidar tanto, un poco de la luz, ¿no? La luz que nos da el tema de las nubes, aunque esté nublado, pues son demasiada luz. Entonces, pues bueno, de repente yo me pongo ese tipo de lente y siempre que salgo estoy acostumbrada a usar lentes. Entonces, pues bueno, tengo una gran, no quiero decir colección, porque no es que los colecciones, simplemente es un accesorio que a mí me guste. Y bueno, este tipo de videos no lo hago con ninguna mala intención, ustedes me conocen. Y pues solo para enseñarles los últimos lentes que me he comprado. Pero, ahora bien, no son lentes que haya comprado todos juntos o en poco tiempo, sino yo creo que es parte de, no sé, llevarán unos 7, 8 meses, quizás todo lo que resta del año. Bueno, esto que va del año y quizás parte de fin de año. Pero bueno, espero que les guste y bueno, son lentes que a mí me gustan mucho. En fin, hay una persona que a mí me encanta, la sigo muchísimo, he comprado parte de su ropa. La verdad es que voy a ser clara y honesta, no es ropa tan accesible o no para mi presupuesto. Pero bueno, Marta de Baile es una persona que yo admiro muchísimo por todo lo que ha emprendido. Yo conozco su historia, he visto diferentes entrevistas y bueno, parte de lo que ella ha hecho como empresaria, aparte de su ropa, la parte del cuidado del cabello como shampoo, acondicionadores, mascarillas, etcétera. Que ahora, por cierto, bueno, no ahora, ya lleva un rato que sacó, perdón, una línea de maquillaje que la venden en Sephora. Entonces, pues bueno, vayan, los crayones para labios están increíbles y pues bueno, parte de lo que ella ha hecho ha sido sacar una línea de lentes. Entonces, me gusta mucho como viene el empaque, es un estuche que es como, se ve como si fuera de charol, pero en realidad solo es brilloso. Y por la parte de adentro es amarillo, entonces el contraste a mí me gustó muchísimo. Y bueno, la verdad es que había varios modelos que a mí me gustaron, pero pues a mí me gustan los lentes grandes. Quizás tengo la carita pequeña, pero los lentes grandes a mí me gustan mucho. No me decidía por cuáles y bueno, terminé comprando estos, porque la parte de aquí que es blanco con negro me gusta muchísimo. El logo de ella también me gusta mucho. Y bueno, estos se ven así, son como muy cuadrados, muy futuristas según yo. Y pues me gusta mucho la patita blanco con negro, como que al final ya no se ve tanto. Y yo acostumbro como a hacer esta, entonces tampoco, o cuando tengan el cabello amarrado, pues quizás se vea más, ¿no? Pero bueno, estos son los cuales yo compré, por los cuales yo me decidí. No compraría otros porque no me gustaron otros modelos, quizás están muy futuristas o están muy pequeños para mi gusto. Pero bueno, estoy con estos que está, estoy fascinada, me encantaron. Y pues bueno, estos son los primeros que yo les quiero mostrar, que son los de Marta de Valle. Desconozco cuánto me costaron, la verdad es que no recuerdo. Pero los compré, si no mal recuerdo, fue en Opticas Lux. Bueno, una marca que a mí me gusta muchísimo, no nada más en lentes y accesorios. Los zapatos me súper, súper me gustan. Las bolsas también, y es una marca que a mí me gusta mucho que se llama Steve Madden. Steve Madden, tengo varios lentes de ellos, se me hacen súper accesibles, con lentes de todo tipo. Y bueno, tenía ganas de unos lentes, son muy parecidos a los que les acabo de mostrar. Pero estos son en color rosa tornasol. No soy fan del color dorado, no soy fan del oro rosado. Pero estos me gustaron mucho, pero sí soy muy, muy fan del color rosa. Entonces, estos me gustaron mucho, creo que para el tema de ir en pants y llevarte estos, o quizás para la playa. La verdad es que me gustan mucho, son tornasol, no sé si se alcancen a ver como un tono o como de espejo. El lente es muy grande. Las patitas por lo regular a mí me gustan que sean anchas, en esta ocasión son delgaditas. Pero el color me gustó muchísimo. Y pues bueno, estos son de Steve Madden. Tienen esta cajita que donde venían, me gustó también muchísimo porque es como muy plana. Porque los otros, la mayoría vienen en esta que es como ovalada, como si fuera un frijolito. Pero bueno, les voy a mostrar los demás de Steve Madden. Estos, la verdad, no me encantaron, pero les voy a decir porque me los compré. No tengo lentes pequeños y de repente siento que hay looks que debes de llevar no tanto el lente porque ya llevas demasiado, ¿no? Pero bueno, estos son color café Carey. También son de la marca de Steve Madden. Y a mí el modelo de gatito me gusta mucho. Siento que resalta muchísimo a cualquier tipo de cara, a cualquier tipo de cara nos queda. Y creo que te estiliza mucho el rostro. Entonces, me compré esto que, repito, no son muy de mi gusto porque siento que el lente es muy pequeño a mi tipo de gusto. Pero pues me gustó por el tema de que es muy gatito, son Carey, no tenía tantos lentes color café. Entonces, pues bueno, estos me compré. También son de la marca de Steve Madden. Y siento que la marca de Steve Madden, aparte de tener como buena calidad en todos sus accesorios, los zapatos, repito, son increíbles. Luego les enseño los que yo tengo y las bolsas, no se diga, me súper encantan. Y bueno, estos sí me súper gustaron. Yo soy mucho de estoperoles y tachuelas, etcétera, en todo. O sea, zapatos, bolsas, chamarras. Ustedes ya vieron mis chamarras. Pero bueno, estos me gustaron mucho porque tiene justo estoperoles alrededor. Es un lente muy básico, pero viene grande. La patita no es tan ancha, pero me gusta cómo resalta la marca ahí. Y bueno, estos me súper, súper gustaron. También me los pongo, estos me los pongo mucho cuando tengo que hacer algo en la mañana. Y voy en pants o algo así. Entonces estos también me gustan muchísimo. Y también son de la marca de Steve Madden. Otros de Steve Madden que tengo, estos son los que yo les comentaba que ahorita que no hace tanto sol, pero de repente la luz como que nos lastima un poco la vista. Pues estos son los que estoy usando, donde no tiene como mucha oscuridad de lente. Me gusta porque va difuminado. El color combina con todo. Siento que este color va mucho con mi cara. Me encanta la forma de lente. Y creo que este cuando vayas como un poco desmaquillada o así, pues bueno, te da como pues algo diferente en la cara. Así lo pienso yo. Y pues bueno, estos también me gustaron mucho. Y son los que prácticamente estoy utilizando ahorita porque no es necesario utilizar algo más oscuro. Porque pues no hay sol. No hay sol. Y si no hay sol, pues ¿para qué queremos lentes? Y los últimos que me compré de Steve Madden también son estos lentes que también son muy básicos, pero me gustan mucho porque la... no me acuerdo cómo se llama. Bueno, es negro mate. La pata es un poco más ancha. Se notan como los tornillos. Es algo que me gustó mucho. Y la forma, aunque el lente es grande, la forma es como de un lente muy básico que seguro todos tenemos. Y pues bueno, me gustó más que nada porque tiene mate... ¿Cómo se dice? Se me olvidó la palabra ahorita. Pero como el esqueleto, digamos. El esqueleto del lente es negro mate. Y pues bueno, me gustó mucho. Y pues también me los compré. Y también son de la marca de Steve Madden. Que de verdad, yo insisto, amo la marca de Steve Madden. Otra marca que me gusta mucho, pero no es tan accesible y tampoco es que yo compré muchísimo, es la marca de Burberry. En esta ocasión me compré dos lentes. Estos son de igual manera negros básicos, pero también tienen tenuamente la forma de gatito. Pero es muy tenue. Me gusta porque no llama tanto la atención el lente. Puede ser parte de tus accesorios, pero no es el protagonista en esta ocasión. Es un lente no tan oscuro, pero pues bueno, la forma, la sencillez, etc. Pues me gusta mucho. Y los estuches de Burberry también me gustan mucho que ahora vienen así. Se cierran con un tema de imán. Y los empaques o los estuches vienen muy, muy padres. Y otro que me compré de Burberry, la verdad es que no estaba muy segura de hacerlo, pero dije al final no tengo este tipo de lente. Creo que con outfits de repente como claritos te puede quedar este tipo de lente. Ahorita que traigo este tipo, bueno, no tipo, sino este tono de cabello, pienso que le queda más a mi cara estos colores. Y son estos, ¿no? No es un lente grande, no es un lente llamativo, pero es un lente que te viste y hace que tengas como un buen accesorio. De igual manera, esta parte de aquí es dorado. Yo no soy fanática de lo dorado, pero me gustó como viene la patita con su, pues tipo, el logotipo de Burberry. Es un lente que es como muy clarito de alguna manera. No es tan oscuro que sea un sol, pues muy radiante. Pues no, no, no te cubre mucho. Pero pues me gustó, me gustó. Este tipo de esos como de motociclista, no lo sé. Pero bueno, la verdad es que me gustó. Me los compré, decidí hacerlo. Y de igual manera, viene en un estuchito un poco más pequeño como el otro, pero cabe perfecto en la bolsa y me gustó. Y bueno, no menos importante, no tenía unos lentes color azul marino. Hace poco que estaba haciendo, pues no limpieza, sino reacomodando mi vestidor, me fijé que tenía como mucha ropa azul. Azul en todas sus tonalidades. Según yo, mi color favorito es el rosa. Claro que sí tengo mucha ropa rosa. Pero pues me fijé que también tenía mucha ropa azul. Y pues bueno, básicamente con los jeans también, que son azules, que después les hago un tour de todos mis jeans. Pues bueno, me compré estos lentes, que son de la marca Chanel. Me gustaron mucho porque tienen este, aquí este logotipo, pero se le puede dar este vueltecita al logotipo y se queda como un, como si fuera una perlita azul. Y tú decides si se queda así como la perlita azul. O lo quieres voltear que se vea el, ay, según yo lo había volteado. O lo volteas para ver que se vea el logotipo. Y pues bueno, no es un lente muy grande. Es un lente que se ajusta perfecto a mi cara. Es color azul. El lente no es un lente muy oscuro, que también lo puedo utilizar ahorita. Y pues bueno, me gustó porque es como sencillo. Te viste mucho. Y pues el estuche de Chanel, la verdad es que sí me gusta porque viene como muy capitoneado. No, no tan brillante, pero bueno. Esos son los lentes que me he comprado hasta ahora. Este, espero que les haya gustado. Es un video muy, muy rápido. La verdad es que no me quise extender, ni tampoco tengo mucho que mostrarles, porque tampoco he comprado muchísimo. Pero sí me gustaría mostrarles otros accesorios que me he comprado, que yo sé que a ustedes también les gustan. Y de repente nos vamos dando ideas de qué nos puede quedar, qué no nos puede quedar. O simplemente si eso me llamó la atención, eso lo voy a comprar. No importando la marca. Digo, sí importando el tema del presupuesto de tu cartera. A mí me hubiera encantado comprarme otros lentes, pero de repente invertirle tanto a un lente, pues bueno, creo que hay prioridades. Y bueno, cada quien. Y pues bueno, este es el video. Espero que les guste. Esperen pronto otro video, que voy a estar subiendo videos. Y pues bueno, como siempre, les mando muchos besos y abrazos. Pásenla padrísimo. Y nos vemos súper pronto en otro video. ¡Adiós!